Hola a todos y bienvenidos al webinar de gestión de activos indoor y modelos BIM en Argis. Mi nombre es Isaac Sánchez Castro y pertenezco al departamento de preventas dentro del área de tecnología e innovación. Hoy vamos a hablar de DK, de cómo importamos esos datos, modelos BIM, localización indoor y cómo podemos integrar todo esto dentro de la plataforma Argis. Leíamos en una noticia hace poco que el 75% de las infraestructuras que utilizaremos en 2050 o la tecnología no se utiliza o no existe hoy en día. Esa es una de las decisiones que estamos tomando en todas las organizaciones dentro de la transformación digital de la que estamos hablando, es decir, por qué línea de investigación o qué tecnología invertir y qué creemos que será útil y necesario dentro de unos años. Dentro de todas estas posibilidades, el indoor o el indoor mapping, ese mapeado indoor, localización, es uno de los temas más interesantes. Hoy vamos a ver en primer lugar cómo podemos generar estos mapas indoor importando modelos CAD, generando escenarios 2D, 3D y publicándolos en aplicaciones webinativas. Cómo podemos importar dentro de estos escenarios esos modelos BIM y después cómo podemos además generar aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada que consuman todos estos escenarios. Indoor es trending topic. Ahora mismo, por lo menos en nuestros clientes, nos preguntáis muchas veces qué podemos hacer, cómo podemos generar escenarios, cómo importamos el CAD y por qué está hablando todo el mundo ahora de esto. En primer lugar, porque la tecnología lo permite. Somos capaces de modelar escenarios 3D como no podíamos hasta ahora, incorporarlos en realidad virtual, tenemos constructores de aplicaciones webinativas, podemos integrar dentro de este mundo indoor los sensores y conexiones IoT y analizar millones de puntos dentro de estos escenarios. Legislación. Los modelos BIM de los que hablaremos un poco más más adelante serán obligatorios dentro de muy poco, con lo cual es el momento de plantearse cómo podemos incorporarlo dentro de nuestros escenarios. Y por último, y la más importante, existe un mercado real para consumir estos productos, es decir, desde el sector de business o retail, con geofencing en promociones, en centros comerciales, es decir, que vayas a un centro comercial y en función de tu usuario te salten alertas cuando pases cerca de una tienda en la que te puedas comprar algo que te interesa, diseño de lineales dentro de supermercados o gestión de las propias infraestructuras de las ciudades financieras. Exactamente igual en el sector de emergencias y seguridad, hospitales, aeropuertos, estaciones, al final cualquier entidad o campus que necesite de esa gestión de activos sin don. Al final estamos hablando de pequeñas Smart Cities. Estas pequeñas Smart Cities son realmente importantes porque pasamos una gran parte del tiempo dentro de ellas, ya sea un centro comercial, una base militar, un aeropuerto, estación, metro, centros financieros o campus universitarios. Si nos ponemos a pensar vemos que son lugares donde pasamos mucho tiempo, donde a veces vamos por primera vez y necesitamos encontrar dónde están las cosas que queremos buscar, podemos llegar a necesitar saber cómo podríamos salir o evacuar ese edificio en caso de que hubiera una emergencia y sobre todo las entidades que los gestionan necesitan poder tener control de todos estos activos, tanto las personas como los elementos fijos y gestionarlos del modo más eficiente. Y vamos a empezar a generar estos mapas indoor con ArcGIS Pro. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar importar planos CAD. Ahora con la llegada de los modelos BIM probablemente nos encontremos con estos en este tipo de formato o de formato a través de un proceso los datos, pero hasta ahora los planos de los edificios y las infraestructuras siempre estaban en forma de CAD. ¿Qué podemos hacer nosotros con los CAD? En primer lugar visualizarlos desde ArcGIS Pro con su formato nativo. Podemos ver las capas para hacernos una idea de qué es lo que necesitamos extraer. Podemos transformar todas esas capas en una GDB directamente y luego empezar a filtrar y quedarnos con lo que necesitemos. Podemos georeferenciarlos. Normalmente, bueno, en muchas ocasiones no vienen georeferenciados o no tienen sistema de coordenadas y nosotros podemos dárselo. Podemos hacer una importación más precisa y es con Data Interoperability. Es decir, Data Interoperability, como estáis viendo en esta diapositiva, nos permite filtrar dentro de los elementos y obtener solo lo que necesitamos. Por ejemplo, dentro de estos modelos indoor una silla o una mesa será un punto, una línea, un polígono y un multipatch y una anotación y todo dentro de un bloque. Pero nosotros quizás solo necesitemos el polígono porque queremos ver el área que ocupa y quizás el texto de la anotación asociado a ese polígono. Pues eso es lo que nos permite hacer Data Interoperability y quedarnos con la geometría que necesitemos y los datos asociados a esa geometría. Si tenemos varios CAD, varias plantas de un edificio o varios edificios o varias infraestructuras, podremos utilizar este esquema o este modelo que generemos de manera automática contra todos esos archivos. Por último, podemos exportar a CAD, podemos devolver esos datos a un entorno CAD para que sigan trabajándose dentro de AutoCAD. Y además, tenemos unas Indoor Tools o el nombre específico es Campus Viewer Tools que veremos más adelante, que nos permiten no solo importar estos datos, sino editarlos, darles una simbología, lo veremos más adelante. Pero bueno, tienen unas herramientas también para importar los datos y hacer algunos filtros, añadir campos. Otra opción sería que no queramos importar los planos CAD en ArcGIS, sino que necesitemos seguir diseñando desde AutoCAD, pero que queramos utilizar nuestro modelo de datos de GIS. Bueno, pues tenemos ArcGIS for AutoCAD, que es un plugin gratuito que podemos instalar. Al final tenemos el GIS dando un contexto y esto lo que significa era lo que estaba comentando. Utilizar el modelo de datos GIS cuando estamos editando en CAD. Estamos editando contra un servicio de entidades modificándolo con los atributos que nosotros hemos diseñado dentro de nuestra base de datos. Una vez hemos incorporado estos planos CAD y ya tenemos unas capas GIS, podemos empezar a trabajar con ellas. Con ArcGIS Pro podemos editar de forma sincronizada 2D y 3D. Generar una red, una malla navegable a través de las distintas plantas de este edificio. Esta es una parte importante porque el generar esta malla con precisión puede ser vital cuando vamos a hacer análisis de evacuación de los edificios. Generar y a la vez publicar escenarios 2D y 3D que puedan ser consumidos desde distintas aplicaciones. Y la localización. La localización indoor es un factor muy importante ya que, como muchos sabéis, no nos podemos posicionar dentro de un edificio con GPS sino que necesitamos otro tipo de posicionamiento a través de Vicon, Wifi y Bluetooth. Existen varias empresas que son capaces de proporcionar esta localización y nosotros a través de las aplicaciones consumimos esa localización y la utilizamos para generar rutas. Por último, también podemos crear con nuestros constructores que están incluidos en la solución de la que os estaba hablando. Generar aplicaciones web y aplicaciones móviles que sean capaces de visualizar y ejecutar estos escenarios 2D y 3D y ejecutar rutas desde una zona a otra, buscar elementos, personas, zonas de evacuación o lo que necesitemos. Una vez hemos ejecutado estas rutas o hemos dado a los usuarios estas aplicaciones para que puedan consumir estos escenarios indoor, lo que podemos hacer es controlar esos activos móviles y los activos fijos también. Es decir, cómo van variando, cómo se van moviendo las personas dentro de un centro comercial, cuántas personas están dentro de un edificio, si hay usuarios que tienen un nivel de seguridad y están entrando en una zona donde no deberían entrar, si hay edificios que están colapsados o saturados de gente en un momento dado. Todo eso lo podemos tener controlado en tiempo real gracias a la extensión Geovent y ir acumulando ISOs históricos que al final van a ser big data, van a ser millones de datos que también podemos almacenar y además analizar a posteriori. Vamos a verlo ahora en un ejemplo práctico en ArcGIS Pro. Aquí tenemos ArcGIS Pro y vemos cómo podemos en primer lugar visualizar estos planos CAD. Estamos viendo los planos CAD de nuestra oficina, de hecho tenemos dos plantas de nuestro edificio, pero bueno, en paralelo una al lado de la otra. Aquí vemos todos los puntos, líneas, polilíneas, cómo se han desgregado los bloques y vemos que, como no, lo tenemos ubicado en el fondo del mar. Bueno, lo primero que podemos hacer y que visualizamos es que al seleccionar una de estas capas de AutoCAD se activa esta pestaña contextual que son las herramientas de CAD dentro de ArcGIS Pro. Si alguno no conoce todavía ArcGIS Pro, esta es nuestra nueva aplicación de escritorio que trabaja en 64 bits directamente y aprovecha la GPU, es decir, la tarjeta gráfica, la potencia de diseño de los ordenadores. Con lo cual, por eso, podemos trabajar en 2D y 3D o con planos CAD pesados de una forma mucho más potente que con ARMAD. Otra de las ventajas que incluye es que es más didáctica, más interactiva y en función del tipo de elemento que seleccionemos, nos permitirá hacer unas u otras tareas y además nos irá guiando hacia ellas. Así por esto, si seleccionamos una capa de CAD, aparece esta pestaña que son todas las tareas que podemos hacer con nuestro CAD. Si no tiene el sistema de coordenadas, podemos definir una proyección o activar la georeferenciación. Lo primero que podríamos hacer sería llevarnos esta huella del edificio, por lo menos a la zona donde donde estamos. Bueno, si nos movemos con marcadores, vamos a llevarnos estos marcadores aquí abajo. Además, en PRO podemos dirigir donde queremos tener todas estas ventanas. Bueno, si nos vamos a García Noblejas, ya estamos aquí y dentro de la pestaña de georeferenciación aplicamos el Fit to Display y tenemos aquí ya nuestro plano. A partir de ahora, ¿qué podríamos seguir haciendo? Bueno, rotar, añadir puntos de control, es decir, indicar exactamente dónde quedaría nuestra huella y trabajar con esto hasta que tuviéramos el CAD verdaderamente georeferenciado. Al hacerlo de este modo, una vez tengamos ya nuestras capas CAD ubicadas, podríamos importar todos estos planos y transformarlos a Future Class dentro de una geodatabase. Para esto podemos utilizar la herramienta CAD to GDB, simplemente buscamos y la tenemos y convertiría todas estas capas. El único problema al hacerlo así es que una vez importados todos estos datos, pues deberíamos filtrar, seleccionarlos con lo que necesitemos, ver, asociar atributos, ver cuál es la primera planta, la segunda, es decir, habría una tarea de postproceso bastante importante y la tendríamos que hacer con cada uno de los planos CAD que utilicemos. Otra opción es trabajar, como os he dicho, con las ETLs o con Data Interoperability. Si nosotros activamos esta pestaña, esto lo podemos hacer, venimos aquí, abrimos un Workbench y empezamos a trabajar con Data Interoperability y aquí tenemos todas las capas del CAD y sus geometrías. Vamos a verlo un poquito así, ahí lo tenemos. Podemos, una vez importamos todos los datos, que como veis, pues son bastantes, podemos empezar a filtrar y quedarnos con lo que realmente necesitemos, es decir, en cualquier momento podemos seleccionar y cambiar, a ver si lo encuentro aquí, ahí está. Por ejemplo, yo podría eliminar casi todas las capas y quedarme con lo que necesite, que al final para hacer los análisis que yo voy a hacer sería el suelo y barreras lineales y poligonales. Veo que tengo unas capas dentro del CAD que son mobiliario y yo quiero transformarlas en polígonos, así que me cojo estas dos entidades que me van a generar el polígono de la silla y la mesa. Aplico un análisis intermedio, como es este Area Builder, que lo que hace es aplicar una topología, cerrar los polígonos y solucionar cualquier error topológico que tengan las entidades del CAD y transformarlas en una capa de polígonos dentro de nuestra gdatabase. Además, si queremos podemos añadir los atributos que nosotros necesitemos, indicarles si sabemos que está en la segunda planta, que está en la segunda planta y quedarnos también con los atributos del CAD que necesitemos y no con todos. Como decía, esta sería otra opción. Si lo hacemos así y el modelo de CAD es estándar o al menos el modelo de datos GIS al que vamos a llegar lo tenemos estandarizado, podríamos procesar varios edificios o varias plantas de una forma menos manual y más automática. También tenemos unas herramientas que podemos importar. Les voy a enseñar aquí. Si nos venimos al Toolbox y aquí en Vista, Proyecto, aquí las tenemos. Puedo añadir una Toolbox y buscarla dentro de mi carpeta. Aquí están. Las herramientas se llaman Campus Video Tools. Tenemos una versión de 2017. Luego os enseñaré de dónde se pueden descargar y esto es lo que nos permite hacer. En primer lugar tiene una herramienta para transformar del CAD al GIS. Otra para crear una red y modelar los escenarios 2D y 3D. Seguimos. Llegamos a esta nueva barra de herramientas. Vemos esta barra. Vemos qué es lo que nos va a pedir. Nos va a decir dónde tenemos el CAD y tenemos también un Excel donde podemos hacer unos filtros parecidos a lo que haríamos con AutoCAD. Vamos a indicarle qué piso o qué número de piso es este CAD, qué altura, qué elevación tiene, si lo tiene en un campo lo podríamos coger, qué sistema de proyección tenemos, la geodata base donde lo vamos a llevar, si tenemos una capa de puertas. Con esto ayudaremos a tener las capas de salida que queremos en nuestra base de datos GIS. Una vez hemos hecho esta transformación, por los distintos métodos que hemos visto, obtendríamos nuestro mapa indoor de la oficina como capas GIS. Es decir, aquí ya nos hemos quedado con la capa de las mesas, las sillas, las barreras poligonales, las paredes exteriores e interiores y hemos dividido entre tabiques sólidos y tabiques de vidrio y las columnas. Aquí nos podemos mover por el mapa perfectamente. y editarlo, porque podemos llevar a cabo modificaciones. La edición en pro ha mejorado mucho y en primer lugar podemos ayudarnos de este grid. Aquí podemos activar esta malla contra la que podemos hacer además snapping al editar. Aquí lo tenemos. Podemos trabajar en cualquier nivel de detalle de celda, llegando a milímetros, si quisiéramos. Bueno, una vez tenemos este grid, yo simplemente necesitaría editar y empezar a generar más tabiques. Vemos cómo me hace snapping en cada uno de estos elementos. La edición la podemos hacer en 2D o en 3D y además de forma simultánea. Es decir, yo tengo una vista 3D también de estos escenarios. Voy a ver si os lo enseño aquí. Ya los tenemos aquí en paralelo. Vamos a cerrar para que lo veáis. Es decir, podemos trabajar con estas vistas de forma paralela. Podemos ver nuestro escenario 3D. Aquí hemos utilizado sólo esta manzana, pero bueno, podríamos modelar todo Madrid. Vamos a explicar un poquito cómo es esta visualización y edición 3D dentro de ArcGIS Pro. Aquí no necesitamos utilizar como antes dos herramientas, ArcGIS y ArcClub. En ArcGIS Pro podemos trabajar en una vista global y una vista local indistintamente. Si yo cambio a vista global puedo llegar aquí y visualizar a nivel de globo incluso. Ver dónde está la luna o el sol. Volver a Madrid. Activar la capa que tenemos con todos los edificios de Madrid. Hemos modelado la altura a partir de las huellas de catastro y los datos LIDAR. Aquí es donde ya tenemos todos los edificios. Y podemos volver a García Noblejas para trabajar con más nivel de detalle. Activamos esta capa que no necesitamos ahora y vamos a nuestros edificios. Veis que estamos utilizando distintas simbologías. Existe una librería 3D que podéis utilizar dentro de ArcGIS Pro. Si vamos aquí a las propiedades. Si nos vamos a proyecto de nuevo y en estilos vemos que tenemos estos importados que son los que aparecen por defecto pero podemos habilitar muchos más. Si vamos a la vista 3D importamos todos los demás. Probablemente vosotros lo tengáis como yo así que podéis activar todos. ¿Qué significa esto? Si volvemos aquí y queremos trabajar con nuestra simbología. Dentro de nuestras opciones de galería tenemos simbología realista, simbología esquemática. Esta librería 3D está basada en reglas de City Engine. Reglas que van a generar gráficos o texturas o geometrías a partir de los atributos que tengan estos polígonos. Porque aquí no nos olvidemos, estamos trabajando todavía con polígonos que luego podríamos transformar en multipatch o editar directamente en multipatch si queremos. Estas reglas son muy sencillas de utilizar. Si nos vamos a la que tenemos aquí cargada. Bueno, eso no lo he dicho. Existe una librería ya de reglas cargada en ArcGIS Pro pero además podemos importar otras que tengamos descargadas en nuestro escritorio. Es decir, yo apunto aquí a otra regla. Estas reglas las podéis encontrar en ArcGIS online y en la web de Erry, en el apartado de City Engine, incluso en el canal de Erry de YouTube donde están colgadas muchas con vídeos que explican cómo utilizarlas. Entonces yo selecciono cualquiera y puedo empezar a trabajar con ellas. Aquí veis que le he indicado que el número de pisos que me pinte sea el de catastro. La altura me va a coger el campo donde yo tengo la altura que yo he obtenido del LIDAR. Además le he dicho que realice una extrusión, que el tipo de tejado sea este. A ver si lo vemos aquí. Ahí está. Sí. Lo voy a dejar fijo. Y con una fachada esquemática. Puedo indicarle la transparencia, puedo indicarle los colores que yo quiero dentro de esta fachada esquemática. Aquí los tenemos. Cambiarlos, cambiar el tipo de este grid de ventanas, ponerlo en vertical o lo que necesitéis. Si queremos también podemos trabajar con texturas realistas. Simplemente esto utilizará una librería que incorpora esta regla y nos pintará esas texturas reales para nuestros edificios. Aquí si sabemos exactamente cuáles son las texturas reales también podríamos utilizarlas. Yo me voy a quedar con una fachada esquemática como estaba antes. Porque estamos generando un escenario analítico y al menos para mí tiene más sentido tenerlo de este modo. Además podemos jugar con la transparencia y visualizarlo. Bueno, no solo podemos modelar estos edificios 3D, sino que podemos pasar a llegar a este mobiliario indoor. Es decir, podemos utilizar estas mismas reglas para crear la moqueta o el parqué, incluso los ordenadores y las mesas. Es decir, tenemos una regla indoor que actualmente está en beta, pero que pronto, creo que en julio estará disponible y que podéis utilizar también desde ArcGIS Pro. Además, en esta vista 3D tenemos la posibilidad de filtrar por estos rangos que no son más que los pisos del edificio. Simplemente yo tengo un campo donde indico en qué piso están los elementos y puedo ir moviéndome a través de ellos. La tercera y nos quedamos con los elementos de la cuarta planta, que son los que nosotros tenemos mapeados, porque son los que conocemos realmente. Pero vamos a pasar a ver esa edición 2D, 3D que estábamos comentando. Si aquí nos quedamos en la misma zona, bueno, además estas vistas pueden linkarse, con lo cual podemos trabajar de forma simultánea en 2D y 3D. Entonces, si yo muevo aquí mi mapa, se mueve aquí, y si al revés, si muevo el mapa 2D, se movería el mapa 3D. Dependiendo del nivel de detalle o de la escala a la que estemos, no será más o menos efectivo. Yo lo voy a quitar y vamos a pasar a trabajar con esta edición 2D, 3D. Bueno, nos dejamos aquí. Vemos que es la misma zona. Así por lo que veis. Aquí voy a activar de nuevo el grid. Ya lo tenemos. Además, este grid yo ya lo tengo alineado, pero en realidad simplemente aquí podría coger y alinearlo para que quedara paralelo a mis paredes y así me sea útil en la edición. Ya lo tenemos. Así que cojo e empiezo a crear un noda. Bueno, me apoyo en el snapping que me proporciona la herramienta. Puedo además jugar con los grados o con la longitud a la que yo quiero editar. Trabajar incluso también con reglas compuestas y editar, por ejemplo, de una tacada tabiques y ventanas. Yo indico cada cuántos metros existe una ventana. Eso también lo podríamos hacer. Y bueno, aquí vamos editando. Pinchamos. Y ya lo tenemos. Este sería nuestro nuevo tabique. He quitado el filtro porque al editar aquí no me había marcado que estaba en la planta cuarta y si no, no podríamos verlo. Esta edición no solo la podemos hacer a nivel de planta, sino que podemos marcar una altura específica para estas ediciones. Es decir, podemos generar pasillos como este que estamos viendo. Bueno, lo voy a borrar para que lo veáis ahora. Bueno, pues vamos a generar una pasarela entre estos edificios. Vamos a activar aquí también en la vista 3D nuestros edificios colindantes para poder hacerlo. Aquí lo tenemos. Contenido. Edificios García Noblejas. Y bueno, vamos a simular que queremos pintar una pasarela en este cuarto piso para escapar de un edificio a otro. Bueno, lo mismo que estaba diciendo antes. Podemos activar de nuevo la malla. Ahora, por ejemplo, no necesito trabajar a ese nivel de centímetros, sino que me paso un nivel de metros que me valdría. Veo que además la tengo un poco girada, así que voy a girarlo para tenerlo paralelo a lo que yo necesito. Por ejemplo, ya lo tenemos listo. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a fijar una altura, una zeta, a la que yo quiero editar en 2D, pero que vaya cogiendo esa zeta directamente también en la vista 3D. Si le doy a edición, veis que me deja pinchar aquí. Lo que vamos a hacer es consultar la altura a la que está el suelo de esta planta. Esta es altura relativa porque estamos trabajando sobre el modelo del terreno. Aquí hay una cosa importante. Antes hemos visto la vista global y la vista local. El modelo de terreno que incluye ArcGIS Pro como servicio dentro de ArcGIS Online es el del Zenith, el del IGN. Y son 5 metros de paso de malla y 1 de 2 metros de precisión en altura. Con lo cual es un modelo de terreno que es bastante útil para trabajar con él en un montón de proyectos. Vamos a editar, aquí nos vamos otra vez a la vista 2D, pincho la zeta y le indico la zeta que hemos visto anteriormente. Lo tenemos aquí. Vamos a trabajar a 22 metros sobre el modelo de terreno. Pinchamos aquí, editamos, nos apoyamos en el snapping, por ejemplo, igual que antes. Igual, igual y ya tenemos nuestra pasarela creada. Si vamos a hacer una pasarela le podemos dar un poquito más de transparencia. Siempre queda mejor. Y vemos la pasarela que hemos creado en altura. Bueno, pues esto era lo que quería mostraros aquí. Cómo podemos editar en 2D y 3D. Cómo están conectadas estas ediciones porque al final estamos atacando a los mismos datos, la malla y las ayudas de edición que tiene actualmente ArcGIS Pro. Hemos visto cómo podemos utilizar simbología realista dentro de ArcGIS Pro y explicaba que son reglas de City Engine que podemos configurar también desde ArcGIS Pro. Dentro de City Engine, por supuesto, podemos utilizar también esas reglas. Esto es City Engine, otra aplicación de escritorio. Primero, podemos trabajar con diferentes vistas. Así. Una vista central, un plano, movernos con marcadores. Vamos a verlo. Vista. Recorrer la escena. Y sobre todo, trabajar con estas reglas dinámicas. Aquí tenemos una carretera. Bueno, esto es nuestra calle, donde tenemos nuestras oficinas en Emilio Muñoz. Y lo mejor de estas reglas es que son dinámicas. Es decir, que cuando estamos presentando el proyecto, podemos modificar en vivo algunas de las opciones. Pues, por ejemplo, está la calle Emilio Muñoz, pues, sin coches, pocas veces ha estado. Seleccionamos. Podemos aumentar la densidad de coches. O si en esta acera queremos incluir arbolado, simplemente necesitamos habilitarlo. Queremos cambiar de especie, pues, el que nosotros esperamos. Este a lo mejor es un poco raro para nuestra zona. Y esto ya aparece en California completamente. Vamos a poner un europeo. O luego, venga. Ya está. Además, podemos hacer modificaciones teniendo en cuenta la geometría real. Y esa es la parte interesante. Es decir, esta acera tiene unas medidas que nosotros teníamos en el callejero. Aquí están. Ancho de la calzada y ancho de la acera. Y la huella de los edificios es la huella de catástrofe. Con lo cual, cuando estamos modelando estos elementos, estamos modelando la realidad. Y podemos generar diferentes escenarios para una planificación. Y lo que os comentaba, si queremos incluir un carril bici, solo tenemos que habilitarlo. Y, por ejemplo, definir cuál es la anchura. Me va a modificar también, claro, la anchura de la carretera, cuántos carriles puedo tener o no. Estas reglas nos permiten modificar arbolado, carreteras, edificios y también elementos híbridos. Podemos utilizar nuestros planos CAD que hemos importado y empezar a trabajar con ellos. Tenemos simbología realista, como estáis viendo aquí. Podemos incluir nuestros nombres. Seleccionar los elementos. Modificarlos, moverlos. Incluso cerrar el... Y, además, y una de las partes más interesantes, es que estamos trabajando con esta geometría, pero, además, todo esto son datos asociados. Es decir, estamos hablando de un GIS. Aquí tenemos el número de PCs frente a portátiles de nuestra oficina, el coste de cada uno de los elementos y la energía que estamos consumiendo en todo momento. De hecho, si seleccionamos y vemos la energía que estamos consumiendo ahora mismo, si la ponemos disminuye, o si encendemos, pues volvería a aumentar. Es decir, estamos trabajando con geometrías, perdón, con gráficos impresionantes, gráficos muy realistas, pero, a su vez, con unos datos GIS que podemos modelar, que podemos exportar. Una de las partes también importantes de 7in es que podemos importar directamente formatos de modelos estáticos, de OVJ, de Colada, KMZ, KML, bueno, un montón de posibilidades. También descargar los mapas base y el modelo de terreno de ArcGIS Online. Y, una vez hemos trabajado con nuestros modelos 3D, seleccionamos lo que en el chipemos y podemos exportarlos. Exactamente igual. Por supuesto, podemos exportar a File3B para seguir utilizándolo en ArcGIS Pro, a Colada, OVJ, todos esos formatos de los que hablábamos antes, y otros formatos que nos permitirán renderizar nuestros escenarios, jugando con la luz, jugando con animaciones o en aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones de realidad virtual, también tenemos otra posibilidad, y es exportar como Experiencia 360. Tenemos una aplicación que es ArcGIS VR 360, que es capaz de consumir directamente estos escenarios, y, como veremos más adelante, permitirnos recorrer estas oficinas o esta calle a través de esas renderizaciones. La aplicación de ArcGIS VR 360 lo que hace es renderizar en cada uno de estos marcadores, veis todos los marcadores por los que yo me he ido moviendo, y nuestra aplicación nos permitirá movernos con ellos. No caminar, si lo que necesitamos es una experiencia más casi de videojuego, lo que deberíamos es exportar y utilizar otro tipo de software o nuestro S. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo importante es que CityEngine nos permite utilizar estas reglas, estas reglas las podéis encontrar en ArcGIS Online en nuestra página web, en la página web en el apartado de CityEngine, y las podéis utilizar desde CityEngine, incluso podríais crear vuestras propias reglas, y si no, compartirlas y utilizarlas desde ArcGIS. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo podemos importar modelos generados en procesos BIM en ArcGIS, y qué es lo que podemos realmente hacer con ello. BIM es un acrónimo de Building Information Modeling, y en realidad BIM significa generar modelos con la geometría y los atributos reales de los elementos. Es decir, los modelos BIM no es un formato en sí, es una estrategia o un protocolo o una metodología para generar estos modelos 3D. Sí que existe un modelo estándar, que es el Industry Foundation Class, el IPC, pero dentro de los formatos que pueden generar modelos BIM, podemos incluir también las nubes de puntos generadas con Mobile Papping, o DGNs, o exportaciones de software de generación de ese tipo de modelos, como Revit. ¿Por qué es interesante estos modelos BIM? ¿Por qué nos interesan a nosotros? Porque incluyen esa geometría de atributos reales, que dentro del GIS son básicos para tener unos análisis mucho más exactos, que nos permitan reducir riesgos o costes de construcción. Y además es un requisito que será muy pronto obligatorio también en España, ahora mismo ya es en Reino Unido, Francia y Holanda, en muchos edificios nuevos, sobre todo de administración pública. En España hay creada una comisión, Neraqueri está pendiente y que está marcando los pasos para generar esta legislación. Se calcula, o bueno, creo que hay alguna noticia ya de que esto será obligatorio en 2018, primero para edificios públicos, así que hay que estar al tanto. Al final, ¿qué significa para los técnicos GIS tener esa geometría y atributos reales? Pues ser capaces de modelar la realidad y plantear escenarios, que no es más que lo que hemos hablado siempre, diseño, planificación urbanística, pero en otra escala. Pasamos de hablar de kilómetros o hectáreas a metros o milímetros. ¿Qué puede hacer ArcGIS en los procesos BIM y en qué fase se puede utilizar? Pues en todas realmente, en la fase de planificación, en la fase de diseño, en la construcción y en la operativa. Somos capaces de colaborar o de trabajar con ArcGIS en todas estas fases, aunque realmente para generar esos modelos BIM nosotros no recomendamos utilizar ArcGIS Pro, CDNG, sino que existen ya software muy específicos para generar ese tipo de modelos como Revit. Esos modelos generados nosotros los podemos importar, los podemos editar, añadir o quitar texturas, modificar los atributos, publicarlos, aplicaciones web, etc. ¿Qué significa hacer esto? Pues eso, modelos 2D, 3D, análisis indoor o con el entorno de estos elementos, desde las rutas de evacuación con una precisión mucho mayor, a calcular, por ejemplo, la radiación solar acumulada en las distintas fachadas de un edificio. Siempre vemos que se calcula la temperatura que va a haber en cada planta de los edificios, estos edificios inteligentes. No se suele tener en cuenta cómo va a afectar la radiación que se acumula en las ventanas, teniendo en cuenta las sombras que van a dar edificios o arbolado con el entanto. También somos capaces, como uno, de actualizar los atributos, con ese mantenimiento e ingestión de infraestructuras, y de publicar estos modelos para permitir enganchar al público, colaboración ciudadana, comunicación de nuestros procesos. Al final, ¿cómo nos incorporamos nosotros en estos procesos BIM? Bueno, en la parte de generación, como os decía, arquitectos o ingenieros industriales generarán estos modelos que luego tendrán que visualizar y trabajar con ellos en obra, en ingeniero de obra, el responsable de obra, técnicos de mantenimiento. Bueno, queremos que el analista GIS forma parte de esta parte del planeamiento, que pueda incorporar esos factores del entorno que pueden afectar a estos modelos BIM, importando estos modelos dentro de nuestros escenarios. Es decir, los modelos profesionales del BIM de esa generación de modelos están más enfocadas en ese propio modelo, y nosotros en incorporar ese modelo dentro de un entorno y ver cómo afecta a su ciclo de vida. ¿Cómo podemos realizar este trabajo? Bueno, pues nosotros podemos importar el formato IFG directamente a través de Data Interoperability o otros formatos como la NXML. Luego dependerá de qué es lo que queramos hacer con nuestros modelos BIM. Si solo queremos utilizarlos como visualización o como objetos estáticos sin tener en cuenta los atributos asociados de cada una de esas ventanas, por ejemplo, de un edificio o tuberías de cualquier infraestructura, pues podemos exportarlo como BJ, 3DS, Colada, etc. ML. Nosotros lo podemos importar desde ArcGIS Pro, de ArcGIS Air, de City Engine, y utilizar en nuestros escenarios. Si por el contrario necesitamos trabajar con esos atributos reales y esa geometría, necesitaríamos el formato IFC, que es el estándar, como os digo, de estos modelos BIM, que nosotros podemos importar, transformar en multipatch y utilizar dentro de nuestra plataforma. Una vez trabajamos con ellos, somos capaces de publicarlos, incluirlos en aplicaciones web o aplicaciones nativas. Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos trabajar con esos modelos BIM en ArcGIS Pro. Aquí tenemos un modelo BIM de un edificio, donde vemos diferentes partes de la estructura. Eso sí, nos movemos por los marcadores. Podemos ir viendo todas las tuberías, los colectores de aire, hasta llegar a las escaleras. Bueno, podemos navegar realmente por este edificio, teniendo que consultar, por supuesto, la información que tiene cada uno de estos elementos, analizarla, etcétera, lo que queramos. Al final estamos trabajando con estos modelos dentro de un escenario GIS. Aquí estamos de nuevo. Más ejemplos. Aquí tenemos otro modelo BIM, en este caso de la red de aguas, de un solo edificio. Nosotros podemos, como os decía, importarlos, tener en cuenta todos sus atributos. Aquí podemos sacar gráficos dinámicos. A ver, vamos a pichar aquí para que lo veamos mejor. Ahí está. Ya los tenemos aquí. Perfecto. Generar temáticos con estos modelos, por ejemplo, cuáles hay que renovar ya, cuáles no. Y, sobre todo, en este tipo de redes, conectarlas con la red de aguas o de electricidad o de lo que necesitemos de ese barrio o de la ciudad. Es decir, dentro de muy poco tendremos la nueva red de utility de Energis Pro. Esa red puede tener en cuenta la coordenada Z, con lo cual podríamos incorporar estos modelos BIM de infraestructuras con la red de aguas de nuestra ciudad y hacer los análisis pertinentes. También podemos publicar estos modelos, tal y como os decía, y visualizarlos en aplicaciones web. Esto es una aplicación web. Directamente esto lo podríamos compartir y enviar con quien queramos. Infraestructuras, edificios, teniendo en cuenta todos los elementos que tenemos dentro de un edificio. En múltiples ejemplos podemos llegar a navegar dentro de todos estos elementos en una aplicación web. E incorporar nubes de puntos. Os comentaba antes que no solo los modelos generados en RedBee son modelos BIM, sino que si trabajamos con Mobile Mapping y obtenemos nubes de puntos, también podríamos obtener este tipo de modelos. Aquí, por ejemplo, estamos mezclando LIDAR aéreo con LIDAR terrestre y una malla de imágenes oblicuas, unos generados con drones, otros generados con LIDAR terrestre. Y este mismo ejemplo lo tenemos también indoor. Aquí tenemos unas oficinas en Inglaterra. Y aquí podemos llegar a ver incluso la silueta de las personas. Un ejemplo muy bueno de para qué nos pueden servir estos modelos de puntos es una modelización, por ejemplo, de los túneles de una ciudad. Por un lado tenemos los planos, por otro tenemos una nube de puntos que podemos generar con un LIDAR, un láser dentro de un coche, y por otro podemos tener esos modelos BIM con esas cañerías y con toda la infraestructura. Todo esto al final lo tenemos en diferentes capas que podemos analizar dentro de las GIF Pro, publicar y compartir con quienes nosotros queramos. Bueno, pues una vez que hemos incorporado nuestros modelos, nuestras capas de CAD, hemos visto también cómo podemos importar modelos BIM y trabajar con distintos tipos de simbología, vamos a empezar a analizar nuestros datos y a realizar verdaderos análisis espaciales con ellos. Aquí tenemos de nuevo nuestras capas 2D, en este caso es un ejemplo de un campus, con lo cual tenemos más área que cubrir. En primer lugar podemos filtrar estos pisos, también en 2D, ir moviéndonos por ellos con este rango. Y lo primero que vamos a hacer es generar esa cartografía navegable dentro de nuestro edificio. Esto es una parte crucial dentro de los análisis de rutas indoor. ¿Cómo podemos empezar a trazar estas rutas o cómo podemos generarlas? Bueno, en muchas ocasiones se utiliza con un dispositivo móvil y generando un track por estos pasillos y por todas las zonas que podemos recorrer. Esto puede estar bien pero no es excesivamente exacto o incluso trazando una línea por el medio de todos los pasillos y de las salas. Si vamos a ir a un despacho y tardamos 10 segundos más de los que pensábamos, nos va a dar igual o si vamos a comer. Si estamos calculando las rutas de evacuación de un edificio y tardamos 15 segundos más, pues a lo mejor es importante para mucha gente. Bueno, ¿cómo hacemos esto nosotros? Tenemos una herramienta que directamente coge todas estas barreras, estas salas y estas barreras lineales y genera una malla. La malla tiene la densidad que nosotros decidamos. Puede ser de medio metro, de un metro, de dos metros, de lo que nosotros queramos y nos va a ir indicando distintas posibilidades de rutas dentro de nuestros pisos. Además podemos ir filtrando en cada una de las capas y ver cómo iría modificando. O sea, a partir de esta malla es con lo que nosotros generamos esa red navegable que es bastante precisa. Aquí, por supuesto, podríamos hacer... Vamos a quitar la malla. Análisis de rutas de un punto a otro, pero ArcGIS Pro es un software de análisis y de edición, no para hacer estas rutas. Lo que queramos es... O lo que queremos es que nuestros usuarios realicen estas rutas desde aplicaciones web y móviles que veremos más adelante. Lo que vamos a hacer aquí es análisis atendiendo a esta malla. Aquí hay una parte importante también, es que en esta malla no solo vamos a tener en cuenta qué tiempo vamos a tardar en salir de este edificio, sino que podemos añadir impedancias o restricciones de paso, pues personas con movilidad reducida, la capacidad de estas salas. Yo puedo tardar en salir de nuestro edificio 50 segundos, yo solo, pero yo nunca voy a salir solo del edificio. Tenemos que salir todas las personas que estamos dentro. Bueno, pues nosotros tenemos la capacidad de personas de todas estas salas a partir del área y podemos calcular cómo afectaría en estos estrechamientos a la velocidad por la que puede evacuar una persona. Es decir, vamos a indicarle que cuando confluyan más números de personas, ese flujo al final continuo que sería prácticamente, la velocidad de evacuación sea menor. Con esto podemos hacer análisis, como este análisis de matriz origen-distancia, lo que hemos hecho es calcular desde los centros y desde todas las salas los tiempos de evacuación a las puertas de salida que tenemos en la planta baja. Con esto hemos generado un raster en cada una de las plantas. Vemos como en el primer piso los tiempos de evacuación son más o menos detectables, como en el segundo piso ya se va modificando y en el tercero aparece una zona donde parece que ese tiempo de evacuación es mayor. Este análisis raster, además, podemos asociarlo a las salas, como os decía, teniendo en cuenta la capacidad de las mismas y vamos a ir uno a uno, ir viendo cómo en esa primera planta pues casi todos son verdes, en la segunda ya vamos encontrándonos con más zonas o más salas que tienen cierto peligro, podemos tener una, imaginaos, una sala de servidores o una sala importante y en el tercero, sobre todo, si quitamos aquí, a ver si... Vemos que tenemos una sala, que es un auditorio con una capacidad de unas 300 personas, me parece que era en función del área, que en realidad es la sala más peligrosa de todo el complejo, es decir, podría ser perfecta para dar charlas porque están en tercer piso y a lo mejor tienen unas vistas mejores, pero es sin duda la sala más peligrosa para hacer este tipo de cosas, con lo cual nos podríamos plantear la redistribución de estos dos edificios. De hecho, este es el campo UDR allí en Estados Unidos y seguro que se lo han replanteado. Estos análisis que estamos viendo en 2D los podemos ver exactamente igual en 3D. Al final simplemente indicamos a qué altura, tal y como hemos visto antes, queremos editar nuestros elementos, podemos generar estas rutas o ver los mismos análisis de coste-distancia que estábamos viendo antes. Esto mismo lo podemos ver también. También podemos trabajar con gráficos, ver, por ejemplo, cuáles son el tipo de salas que tienen más tiempo de evacuación o cómo se distribuye el tiempo de evacuación en función de las distintas salas. Dentro de ArcGIS Pro podemos trabajar con distintos tipos de niveles de simbología, más analítica o más realista e incluso con esas nubes de puntos que hemos visto antes generadas por láser con estos elementos sin color. Aquí vemos lo que nos generarían estos modelos. Antes hemos visto la nube de puntos, pero esa nube de puntos se podría transformar también en modelos sólidos. Si veis algún otro ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, esta sala. En definitiva, podemos importar distintos tipos de formatos, analizarlos y utilizarlos dentro de ArcGIS Pro. Como veíamos, estas herramientas, estas Handbook Viewer Tools, la librería 3D que incorpora ArcGIS Pro nos permite generar estos escenarios que podemos publicar y consumir desde aplicaciones web, con nuestra librería 3D o cualquier otra librería que queramos utilizar, teniendo en cuenta gráficos dinámicos. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar por tipo de uso o por área. Son gráficos dinámicos que responden a las selecciones que nosotros hagamos y si filtramos, podemos quedarnos con las entidades que corresponden. Además, no solo podemos visualizar, sino que podemos realizar ese análisis de rutas con la cartografía navegable que hemos generado dentro de aplicaciones web. Aquí tenemos el visor de ArcGIS Online donde hemos cargado esta cartografía navegable y nuestro mapa base indoor. Aquí podemos hacer rutas, indicamos cualquier punto de salida hasta donde queremos ir. Y podemos ir moviéndonos por la oficina, viendo cómo llegamos hasta los distintos puntos o incluso si queremos cambiar y trabajar con distintos travel modes o modos de viaje, pues ver cómo una persona con movilidad reducida a lo mejor no puede llegar a los mismos sitios que podríamos llegar. Entonces, aquí veis que me desaparece porque no hay suficientes para que pase por ahí. Estas aplicaciones, estas aplicaciones web, pueden también cargarse, perdón, estos visores pueden cargarse dentro de Web App Builder y configurar la aplicación como nosotros queramos, ver cómo quedaría dentro de un iPad o en un dispositivo móvil porque como ya sabéis son aplicaciones responsive que funcionarían exactamente igual. Además, tenemos un repositorio, un SDK, para generar aplicaciones móviles que se puedan integrar. Casi todo el mundo quiere tener una aplicación que haga rutas indoor pero que se integre con su web corporativa. Tenemos SDK con los que trabajar y podemos trabajar en iOS, en Android y en Summary. De hecho, en Summary tenemos un ejemplo subido a un repositorio de GitHub que podéis utilizar. Estas rutas, además, las podemos... Perdón, estos filtros de capas también que veíamos en Arfis Pro los podemos realizar también dentro de nuestra web, buscar personas o ir a cualquier edificio y vemos, dependiendo de las plantas que tenga nos aparecerán unas u otras opciones en 2D o en 3D. Si cambiamos de vista podemos lo mismo que veíamos antes filtrar dentro de los pisos, quedarnos con los que nos interese, buscar una persona, realizar una ruta, ver lo que tardaríamos a un punto de evacuación. Aquí vemos cómo estamos integrando una vista, perdón, una ruta indoor y otra ruta outdoor y como, bueno, hemos bajado por las escaleras y realmente necesitáramos bajar por un ascensor pues nos generaría esa ruta alternativa. Esta vez, bajando por el ascensor. Todo esto podemos controlarlo y visualizarlo dentro de un cuadro de mando, podemos ir analizando los tracks de posición que generen todos nuestros usuarios, ver si tenemos saturación en algún edificio, puede haber alguna incidencia, si alguien entra en una zona donde no debería, bueno, poder tener todo esto en cuenta y en el sector de retail, como decía, pues ver dónde se detienen más los usuarios y tener estos mapas de calor indoor. Todo esto, todo este análisis que estamos viendo lo podemos tener también en aplicaciones web y además incorporar esta parte de Big Data. Nosotros podemos almacenar datos Big Data, que sería de posición, que analizar más adelante. Pues vamos a terminar hablando de realidad virtual y realidad aumentada en ArcGIS. ¿Qué podemos hacer con estos escenarios indoor o estos escenarios 3D realistas que generamos? En primer lugar, desde City Engine podemos exportar directamente estos escenarios a nuestra app ArcGIS VR 360. Si queréis tener acceso a esta app que está todavía en una versión beta, nos lo podéis pedir, y os la podemos pasar y funciona de momento solo con la Samsung Gear VR. En una siguiente versión tendrá una variedad web de la aplicación y funcionará con cualquier dispositivo. ¿Cómo generamos estos escenarios virtuales? Pues nada, simplemente desde City Engine tenemos unos marcadores y esos marcadores son los que va a respetar la aplicación ArcGIS VR 360. Por lo tanto, no tendremos que hacer ningún desarrollo intermedio. Aquí podemos ver cómo funciona la aplicación. Simplemente nos colocamos las gafas y podemos empezar a movernos por este tipo de escenarios. Es a través de marcadores y es muy sencillo poder visualizar dentro de estos escenarios todas las vistas que hemos generado anteriormente. Además, podemos tener diferentes planificaciones dentro de un escenario, lo que nos permite comparar el estado actual por ejemplo de un edificio con el futuro o las texturas realistas con los modelos BIM o con las canalizaciones en el interior de cualquier edificio. Esta sería una posibilidad. Si necesitamos otro tipo de aplicaciones más enfocadas al gaming casi o más impactantes donde podamos realmente caminar por estos escenarios también podemos hacerlo. Hay un SDK en ciernes para realidad virtual y la versión beta saldrá creo después de verano pero a día de hoy lo que podemos hacer es exportar desde el sitio engine nuestros escenarios 3D nuestros escenarios indoor a un formato con el que podamos trabajar en otras aplicaciones y así generar estas animaciones o aplicaciones por las que realmente podamos caminar. Y vamos a verlo ahora mismo. Aquí vemos cómo puedo estar dentro de este escenario y moverte directamente entrar en las salas que hemos visto anteriormente girar y visualizar estos escenarios. Otro tipo de escenarios por los que podemos recorrer son con nuestros modelos BIM aquí podemos consultar o visualizar todas las entidades los conectores de aire y de nuevo movernos dentro de una realidad virtual por nuestros edificios plantear planes de evacuación o lo que necesitemos hacer. Al final son el mismo tipo de escenarios que podemos recorrer con unas gafas de realidad virtual. Pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el webinar y cualquier duda o consulta que tengáis podéis contactar conmigo directamente ya que os vais a ver antes o con nuestro departamento de marketing a través de la web o cuando queráis. Recordaros también que ya están abiertas las las inscripciones para nuestra conferencia podéis entrar desde la web y apuntaros. Nada más esperamos que os haya gustado y recordaros también que la siguiente semana tendremos más webinars de apps y análisis. ¿Qué? 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 Gracias.